El policial motorizado han desarrollado múltiples acciones neutralizando hechos delictivos en pro de la convivencia pacífica. Entre estos podemos resaltar el decomiso de 98 pistolas, 62 revólveres, 4 fusiles y otras 5 entre rifles y escopetas para un total de 169 armas de fuego decomisada. La aprehensión de 7.429 personas requeridas por oficio de diferentes autoridades competentes. Logramos de igual forma la recuperación de 244 vehículos con denuncia de hurto y robo. 176 personas fueron puestas a orden a la autoridad competente por hurto y robo.